Bienvenidos al Intense, os soy Mason y encantados chicos de estar aquí. Hoy os traigo algo muy especial, muy, muy especial. Es una serie, una serie que tenía muchísimas ganas de empezar, pero era como del palo... Oh Dios mío, lo hago, es que es un poco como infantil, ¿no? O sea, es un juego... Socialmente está calificado como infantil, sobre que a mí me parece todo lo contrario. Bienvenidos chicos a Pokémon. ¡SoulSilver! ¡Bien chicos! Madre mía, tenía unas ganas, unas ganas de poder grabar esto, pero al final le he dicho, mira, ¿sabes qué? Que leen por Q a todo el mundo, a ti, Sonier, y al otro Microsoft, y al otro Nintendo que solo le gusta jugar al Legend of Zelda. A mí me gustan todos los juegos. Final Fantasy, Final Fantasy, no, no, Resident Evil, yo qué sé. Hasta Uncharted chicos, hasta los Halo, me da igual a mí. Pero también me gusta Pokémon. Pero, si estáis viendo aquí abajo, ahí sí, justo ahí metido, hay una palabra que pone Random Lock. ¿Qué es Random Lock? Vamos para allá, vamos a verlo chicos, porque tiene TK. Voy a intentar ir un poquito lo más rápido posible, ¿vale? Mientras que lo vamos viendo todo poco a poco, mientras el señor Oag va hablando, os voy a hablar, ¿vale? ¿De qué es un Random Lock? Para aquellos que no lo sepáis, como ya sabéis, Pokémon es un juego sencillo, ¿vale? Con una cantidad de cosas infinitas, pero al final es sencillo. Bien, ¿qué ocurre? Para quien no lo sepa, ¿vale? El Loke, la palabra Loke, viene de Noob Lock. Noob Lock es aplicar unas normas al juego, para darle mucha, mucha más emoción. Y, de hecho, bastante más emoción. Tanto que pasa siendo un juego mucho más divertido de lo que ya es. Es como, para aquellos fans que tienen ya 40 años y que ya no saben qué hacer con su vida, pues, se le ha, digamos que, pues, le da un poquito más de chicha. Por ejemplo, si un Pokémon cae debilitado, cayendo a cero de vida, pasa a, eh... ¿Cómo te llama? Así, Mason. Pasa a ser a la caja de muertos. Sí, sí, caja de muertos. Es decir, que no podrá volver a ser resucitado dicho Pokémon. Así de sencillo. O sea, una cosa muy nazi. Bien, más cosas. Por ejemplo, solo puedo capturar el primer Pokémon de cada ruta. Capichi. Bien, continuamos, porque esto da para algo, eh. El principio es como, Dios santo. No poder usar pociones en combate. Así es, no poder usarlas, ¿vale? Está totalmente prohibido, por parte mía, de usar pociones. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien, ¿no? Vale, más cosas. Eh... Sí. Se me olvidaba. Pero un momento, porque voy a hacer una cosa. Me pongo así. Vale, más cosas. Sí. Vale. Poder usar pociones siempre y cuando el rival use una. Pero me he puesto yo una norma. Y es que nunca poder usar un restau todo. Podré curando los estados con cura total, antídoto y esos objetos que todo el mundo conocéis. O podré curarme la vida por su efecto en más poción. Curas de estado, sí puedo tirarme. ¿Vale? Siempre y cuando sea la adecuada. Me explico. Si yo estoy envenenado, me puedo tirar un antídoto o una valla que solo sea para envenenamiento. Pero no me puede tirar una cura total cuando yo quiera. Solo si el rival se tira alguna curación, puede tirarme yo una cura de estado o una hiperpoción. ¿Me explico? Si se tira una hiperpoción, yo puedo tirarme una cura de estado o una hiperpoción. Si se tira otra hiperpoción, yo puedo tirarme la hiperpoción o una cura de estado. ¿Me explico? Si no se tira nada, yo siempre puedo usar antídoto. Hasta ahí viene, por ejemplo, envenenamiento o anticamadura en... Tal. Pero no los puedo comprar, ¿eh? ¡Ah! ¡Solta de las normas! No puedo comprar a no ser que llegue a la liga Pokémon. Es entonces cuando ya sí podré comprar todo lo que quiera. Pero con la norma de que no puedo usar restado todo. ¿Vale? Y la norma de que, obviamente, ¿vale? ¿Qué iba diciendo? Que no puedo... O sea, que siempre y cuando él use esa poción. ¡Está ahí todo bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sé que no soy tampoco el mejor youtuber del mundo explicando. Pero bueno, oye, oye. Esto tiene su meito, ¿eh? Estar aquí mientras el pavo este que te pega una charla del copón... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Le damos a la B a full. Vale. Es que ahora va a cascar mucho. Vamos a aprovechar. Vale, más cosas. No sé si ya he dicho. Ya solo puedo capturar el primer Pokémon de la ruta. Si pierdo Pokéballs, es decir, me queda cero Pokéballs. Tengo que huir. O matarlo. Pierdo ese Pokémon. ¿Vale? A excepción del principio del juego. Antes de poder obtener la posibilidad de capturar. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es decir, ahora por ejemplo no me dan ninguna Pokéball. Cuando me pegue toda la rutina y llegue y me dan las primeras Pokéballs... Ya tendré acceso a capturar. Es entonces cuando automáticamente empiece el control. Es decir, cada ruta que pase... ¿Vale? Solo el primer Pokémon de la ruta. Y solo, exclusivamente el primero. Será el que puedo capturar. ¿Vale? A ver... No puedo hacer así, ¿no? Tengo que darle a la... Muy bien. Si tocas la Pokéball, verás lo que hay en su... Vale. What the fuck. Vale. Dirás. ¿Cómo un Poliwack? Bien. ¿Qué es Random Lock? Como ya he dicho, Null Lock pertenece a las normas. Random es aleatorio. Y entre ellas está, por ejemplo, los Pokémon iniciales. Un puto Squirtle. ¿En serio? No, no. ¿En serio? Es un bendito Belspro. Sería una troleada por mi parte pillar un Belspro. Sería Super Troll. O sea, Mega Troll. No, no. A ver, a ver, a ver. Tenemos Poliwack, que no está nada mal. Squirtle, que es... En fin, es que es... Es mi Pokémon, o sea... Debería pillar a Squirtle realmente, ¿no? ¿Sí? Tú estás pensando en pillar al Belspro, ¿no? Es que... ¿Cómo sois de malos, eh? ¿Cómo sois? Es que no lo sé, tío. Es que ha salido Random. Belspro, Poliwack o Squirtle. Oh, fuck the shit. Lo... ¡Oh! ¡Vale, venga, va! Pito, pito, argolito. ¿No? Entre los tres. Es que los tres me gustan. Vale. Pito, pito, gorgolito. ¿Dónde? Fas. Tú tan... Porito. A la... Era. Verdad... Era. Pim... Pum... Fue... La. Tú te... Vas. Y tú te... Quedas. A la... Era. De... Pinocho. Todos cuentan... Hasta... Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya está. O sea... He dicho... Random. Random. ¿Quieres ponerle un mote a polio que has recibido? Sí. Lo tengo ya pensadísimo. Mister. Punto. Satán. Mister Satán. Ese mote que quieres ponerle. Sí, please. Pensaba que iba a salir ver esto. Pues, curte. De hecho, era la probabilidad de 6%. Pero bueno. Vaya. Me la ha jodido. Vale. Bla, 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 bla. Ahora quiere que vaya a mi casita. Etc. Espero no darle muy fuerte al teclado. Porque tengo un Razer. Y mira. Fijaos, eh. Hacen un ruido. Pero tremeabundo. O sea, es muy tremeabundo el ruido que hacen. Voy a bajar un poquito. No, ya está bien así. Mister. Creo que tengas esto para... Vale. Pociones. Vamos a ver qué es lo que tiene ese polio. Igual que por ciento. Tengo que decir otra cosa más. Que tiene la gracia de randomizar el juego. Y es que las evoluciones complicadas. Que se usan por intercambio. O por lugares específicos. O por cosas que evidentemente no puedes evolucionar en este Pokémon. Porque no tengo acceso a ellas. Las puedo evolucionar de vía normal. No sé muy bien qué vía normal. Creo que tienen un nivel específico. Que es el 36. En lo que evoluciona. Ya se verá. Esperamos que funcione. Esperamos que funcione. Vamos a ver qué tiene nuestro Pokémon, ¿no? Estaría guay. Mithesatán. Datos. Vale. Pues Mithesatán. ¿Qué tiene? Contado con nivel 5. Le gusta revolverse. Audaz. Vale. Pues tiene Hidro, Chorri y Burbuja. Me gusta. Yo kipeo. Kipeo. Mithesatán me gusta. Vamos a venir por aquí. Y vamos a ir a casa de la mamá. ¿Vale? Debería ir con el tabulador a fuego. Porque si no... Espero no hacer mucho ruido con el teclado. Porque es una locura. Vale. Mientras puedo hablar... ¿Vale? Ahora le daré la B. Porque como le doy la A muchas veces... Vale. Bla, 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 bla. Me estoy matando café también. Por cierto, algo que no os he dicho. Vale. Algo que no os he dicho. Y es que... Vale. Por un momento de diría que está grabando el micro apagado. Es que es... O sea, he tenido muchísimos problemas. Pero muchísimos problemas de grabación. Y espero poder solucionarlo de alguna manera. ¿Sabes? O sea... Y espero que ya que por fin... Voy a dar el tabulador a full. El tabulador es una cosa que acelera el juego. ¿Vale? Venga, va. Que quiero acción. Vale. Primero Pokémon de la ruta que evidentemente no puedo capturarlo. A ver qué es lo que sale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Un aprieto. Y... ¿Qué es esto? Vale. Pues un Clash. Debería acelerar los mensajes. Para ir un poco más rápido. Porque si no, eso va a ser un Triniaco. Vale. Vamos a darle a luchar. Y hacemos burbuja. Ahí va. Burbuja. Piribiribin. Fortaleza. O sea, como es un papadeo ahí. Te quedas todo ciego. Vale. Burbuja. Vamos. Lucha. Burbuja. Perfecto. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a opciones. Y la velocidad de texto rápida. ¿Vale? Y de momento la necesidad de batalla no. ¿Vale? Para ir un poquito más rápido. Bueno, venga, va. La necesidad de batalla así. Que sé que os gusta ver las burbujitas por ahí. Venga, va. Vale. Venimos por aquí. Por cierto, en los primeros vídeos que haya grabado. Decidí no poner la parte de aquí abajo. La veis, ¿no? Pero luego me di cuenta que... Que... Joder. Que mola que veáis lo que hago, ¿no? Por cierto, si veis que está cortado o algo. Perdonad. O sea, de hecho... Tengo problemas a la hora de grabar. Porque uso un programa un poco especial. ¿Vale? Para ponerlo así, tienes que usar un programa que te permita mover las pantallas. O sea, hacer una captura de un sitio. Un Whiddle. ¿Habéis visto, no? Los Pokémon raros que salen. Pero bueno, están ahí a su nivel, más o menos. ¿Vale? Vale, subimos a nivel 6. Supongo que no aprenderá nada. No ser un Pokémon inicial no creo que tenga mucho acceso a otros ataques. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Un Togepi. What the fuck is this? Vale. Burbuja. Más burbuja. De momento, vale. Vamos bien. Vamos bien. Me gusta el hecho de que sea un juego de DS porque lo he puesto a Rolo en el ratón. ¿Sabes? En el emulador. Eso está muy bien. Vale, esto vamos a hacer al tabulador porque esto es un pelmazo de la hostia, ¿eh? A veces le dice que es un centro Pokémon y que no sé qué. Y como si no supiese, ¿sabes? Que es un bebé escara, gilipollas o algo así. O como cua. No, no. A veces te quedas un poco como what the fuck is this? Pero bueno. Vale. Vale, genial. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo veo genial. Esta musiquita es brutal y en modo rápido es mejor. Vale, vamos a ir a currarnos. Aunque bueno, ahora que lo pienso. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Veas tú, le voy a dar mucho al teclado y la voy a liar. Y no quiero que se escuche tan fuerte. Creo que ahora en tequila no se debe estar escuchando. Vale. Que es una locura, ¿eh? Que se escucha, pero bestial. Vale, ya está, ya está, ya está. Venga, vamos a ir para arriba y vamos a dejar de tonterías. Bueno, otra vez el viejo. Joder, macho. Que está pesado el tío. Al fin no me ha dado nada de deportivas, ¿no? O sea, este tío me ha dado nada de deportivas, en teoría. Es que ya puedo moverme tranquilamente con el... Vale, vale, bien. Esta es otra cosa ya. Vale. Un Kakuna. Kakuna. Vale, vamos para allá. Sacamos al Mr. Satan. Hay una de las normas que no has explicado y es que el... Digamos, el mote de cada Pokémon lo escogeré con el primer comentario del vídeo anterior. Sin su defecto. Bueno, primer comentario... No, con una que yo coja. Con una que yo coja. Soy el que a mí me dé la gana. De un vídeo anterior. En este caso, llámese el nombre. Llámese el nombre del primer Pokémon que voy a capturar. Porque el último vídeo que yo grabé realmente fue las... Un Centred. Vale, esto es algo más normal realmente. Vale. Era la decadencia de Microsoft. Con relación a con el tema del Kinect y tal. Vale, este tío está un poco... Le voy a dar una última burbuja, pero... Le he quitado una mierda, o sea... Bueno, tampoco me quita él a mí mucho. Vamos a hacerlo más rápido. Cuidado, eh. Yo creo que le gano. Le gano, le gano. Le gano, le gano. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Por si acaso, vamos a ir a curarnos. Vale. Vamos a ir a curarnos. Es que no me fío un pelo, ¿sabes? Se te puede liar, pero... Pero es súper easy este juego. Por cierto, por cierto, por cierto. Vale. Que ya sé quién se estoy viendo. ¿Te imaginas que cae debilitado en el primer...? No, no, no. Con el primer Pokémon, hasta que no tenga opción a poder capturar uno y lo haya capturado... ¿Vale? No contará muerte de Nudlock. Es que si no vaya putada, por cierto, dirás... ¿Y qué pasa si pierdes el Nudlock? Pues que una de dos. O vosotros decidís que sigo grabando, pero obviamente con el Nudlock no completado... Por cierto, este bicho quita poquísimo. O sea... Vale. Tengo un problema, entonces... Eh... Bajos stats, eh. Muy bajos stats para poder vencer al... Al... Es que va a venir el puto enemigo primero y me va a pelar el culo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir arriba. Vamos a hacer todo lo que toca ahora y cuando bajamos... Bajemos, perdón. Hacemos... Uh, que puedo quitar la burbuja. Si es que me quita más el PJ. Vale. Quiero ya que con los niveles que voy a subir... ¿Vale? Ah, no pasa nada con el Hakuna. No he utilizado la caja, así que... Le puedo hacer burbuja todo lo que quiera. ¡Y se acabó! ¡Fuera! Nivel 8. Perfecto. ¿Ha aprendido hipnosis? ¿En serio? Está toco lo que... Vale. Recuerda que no puedo usar pociones en combate. Las puedo usar fuera. Ah, sí, se me había olvidado eso. Pociones sí puedo usar. Tú imagínate que estás hecho polvísimo, ¿sabes? Y te viene un combate súper impotente. Y no puedes tirarlo hacia atrás. O sea... Es que tragar. Pues a pociones sí te puedes curar. Always, eh. Siempre que sea fuera. Fuera. Es que si no... A ver, hay... De hecho hay normas... Que puedes aplicarlas tú. O sea, al final tú eres libre de hacer lo que quieras. ¿Vale? ¿Hacer un hipnosis? Madre mía, ha entrado. ¡Qué bien! ¿Vale? Perfecto. Ok. Ahora me curan el Pokémon. No os preocupéis. Vamos a pillar aquí un antídoto. ¿Veis? Esto me viene muy bien. Porque si me venían o lo que sea... Chapoíto. Chapoíto y se han sacado. Venga, vamos a subir para arriba. A ver. Otro vacuna. Vamos a matarlo. Porque estos van de puta madre para subir de nivel. Canela en rama, tetes. Para subir para arriba. Voy a pillar. O sea, en el primer enemigo. Que es el... El avaro rojo este. Que no sé cómo se llama. Ya tengo moti todo para el enemigo. O sea, canela. O sea, he elegido con toda su esplendor. ¿Sabes? O sea... He tenido que hablar con Platón y Aristóteles para poder escoger el nombre. O sea, ha sido una maravillosa idea. Lo tengo más que claro. Esto un poquito me tengo que tragar. O sea, es que es un coñazo. Es un coñazo estas cosas, tío. En fin, me tengo mi cafelito de mientras. Que van cascando y bla, bla, bla. Y blu, blu, blu. Y blu, blu, blu. Y lo, lo, lo. Y esas cosas. Y jiji, jiji. Jo, jo, jo. Ava, tú. Caféito de cantar. Venga, vámonos. Vamos para abajo, vámonos. Oh, Dios mío, por favor. Qué pesadilla. Dejadme ya en paz. Esto es divertinaje. A ver. Es verdad, tío. Yo soy mi tal. Yo soy peredol. Esto es... Periodismo. Pinchequi. 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 Becarios no, eh. Becarios no. Pecarios no. Vale, vamos a viajar por aquí abajo. Vale. Un Caterpro. Hacemos un burbuja. Vale, vale. Ahora ya va quitando un poco más, eh. De hecho, vamos a subirlo de nivel porque no me fío un pedo. ¿Qué? What is this? Lo mataré. Vale. Aprendí hipnosis. Me ha chocado bastante. Otro de estos... No, tío. O sea, no. No. Me indigno. Me indigno. Me indigno. Me indigno. Me indigno junto a todo eso porque me ha tirado media hora para poder matarlo. Evidentemente salía un Pokémon más. Vale. PJ. Yo creo que ya, nivel 9, ya. Vamos, sobra de 3, eh. Se ha quedado 5 de vida. A ver. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos esta mierda. Ya está. Vale. Vean la bienvenida. Y a mí qué más me da. Espera, espera, espera. Vale, perfecto. Venga, vámonos para abajo. Vale. Preparaos, chicos. Preparad vuestros ranos. A ver. He subido de nivel. O sea, realmente podía aprovechar... Ujo. He subido de nivel 9. ¿Y cuánta experiencia queda? Punto de experiencia tanto. Nivel siguiente, 85. 85. Claro, porque debe ser... Claro, claro. O sea... Claro, claro, claro. Digo yo, ¿no? A ver. Es que viene a... Ya será nivel 10. O sea... Vale, vale. Le queda bastante. Realmente, o sea... Me la podría jugar. Me cae de dormir. En serio. Vale. Nada, fuera. Venga, vámonos. Vamos a ir a por él. Y esto va a ser fácil. Va a ser fácil. Va a ser fucking easy. Va a ser fucking... Fucking easy. Ahí va. Míralo, ¿ves? Porque le voy a llamar... Hainz. Hainz. Como el ketchup. Es que es rojo, tío. What the fuck? Vale. Versus un... Tomate Hainz. Ok. Un forfog. ¿Entra la hipnosis? Sí, señor. Vale. Entra la hipnosis. Ok. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Venga, burbuja. Bravo. Vale. Al menos está dormido. Eso está guay. Pata negra. Burbuja. Burbuja. Bien. Bien. Vale. Burbuja. Sí. Vamos. What? Ch... Hacia nada. Vamos a estar en el azul. Vámonos. Sí. Golpe crítico. Yeah. Subimos de nivel. Oh yeah. Motherfuckers. Sí, señor. Ese Mr. Satán dándolo todo. Ahora que nos dice. ¿Quieres saber quién soy yo? Pues soy un entrenador de Pokémon más fuerte del mundo. Venga, por favor. Un tomate ketchup como tú, Hainz. Vamos a ser un entrenador. Mira, hombre. Yo me tomo mi café. Yo te voy a poner el saco. Dame ese es mi ficha de entrenador que se me ha caído. ¿Has visto mi nombre? Pues sí. Señor Hainz. He visto tu nombre. Vale. Un momento. Vamos a burlarnos. Hay un momento. Hay un momento que se ha puesto tensa la batalla. O sea, pensaba que iba a morir. Lo digo en serio. No, no. Digo, se va a poner a fallar con la puta mala suerte que tengo. ¿Sabes? Me va a pelar el culo. Menos me ha encantado ser Gnosis, ¿eh? Que no yo. Es Gnosis podría haber sido la clave. Si en ese otro turno me llega a pegar un par de micotazos, estoy ahí gritando. Estoy gritando. Pero gritando, pero sudando canela en rama. Vamos a ir por aquí abajo. Señor Mr. Satán. Está feliz de ir atrás mío. Esto me gusta de Saúl Silver. O sea, ¿por qué, tío? Otros Pokémon no lo tiene. Puedo llevar mi Pokémon detrás. O sea, es como... Sueño eche realidad. Es la puta polla. Un Nidoran hembra. What? Me encanta el Nidoran hembra. Vamos a echarle un burbuja, va. Otra burbuja y fuera. Vale. No puedo levear mucho, ¿eh? Tampoco. Me gustaría que me saliese un Nidoran hembra, la verdad. El primer Pokémon de ruta. Sería... Sería muy canela. Vale, vamos para allá. Bueno, bueno. Ya verás tú ahora las tonterías que dicen. ¿Qué hace esto aquí? Estamos investigando el robo. Y la Roma dice que el criminal siempre regresa. Al lugar de los hechos. Entonces, no me digas que tú eres el ladrón. No, no soy el ladrón, pedazo de imbécil. No corras tanto. No tiene nada que ver con el robo. Yo he visto el ladrón. Es un tipo con pelo rojo. ¿Eh? Dices que te has enfrentado a él. Debe de ser un tipo bastante fuerte. No sabes cómo se llama por casualidad. Pues sí. Pues sí. Se llama Haines. Como el tomate. Como el ketchup. Así que su nombre es Haines. Yes. Ha tocado seguir la pista del tipo pelirrojo. Manos a la obra. Manos a la obra. Eso no es una serie de... De entrenadores, tío. ¿No se ha acordado el delito? Vale, venga, va. Bueno, hostia. Atención. Atención. Fijaos. El troñazo que te mete el profesor. Le voy a dar al tabulador y le voy a dar a la B para intentar no hablar con él. Fijaos. Fijaos, eh. Fijaos, eh. Atención. ¿Qué te ha parecido? Ahí por lo menos hay 10 minutos de vida perdidos. 10 minutos de vida perdidos. O sea. Tú explícame. Las gilipolleces que sí. Oh, podrás vencer a los gimnasios. Serás muy poderoso. Bla, 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 bla. Tonterías, gilipolleces, varias. Venga, ahora me enseñan a capturar a un retata. Venga. Hacía falta darle la vuelta al puto... A la señal, tío. ¡Ah, vale! Digo, ya han ido... Han dicho, no nos cabe el tutorial del retata. Venga, fuera. Vale, he tenido Pokémon. Bien, a partir de ahora... Empieza lo bueno. Primer Pokémon de la ruta, chicos. Bueno, ¿qué? Agarraos bien. No, ¿por qué un Lotat? Bueno, mira, me voy a conformar. Pero es que dos Pokémon agua. No, no, no. No, tío, no. Vamos a hacer un hipnosis. Muy bien, falla. Genial. Hipnosis. No, hipnosis. No, hipnosis. No, hipnosis. Vale. Bolsa. Pokémon. Primer Pokémon de esta serie. Let's go, motherfucker, bitch. Y Lotat capturado, señores. ¿Cómo le voy a llamar? Bueno, ya tiene nombre, ya tiene nombre. Ya he visto al nombre del señor que me comentó en el vídeo de... Agua planta, tío. Es que... ¿Aquí es ponerle un mote? Por supuesto. Ya tiene mote. Da... Ni. Muy bien. Me da igual si he siembrao macho, eh. O sea, yo le pongo el mote que encuentre. Y se acabó. Vale. Vamos a curarnos. Vamos a ir a la siguiente. Y vamos a por lo menos intentar llegar hasta la... Hasta la city. In the city. In this wild to survive. Por lo menos ahí... Ya pararemos. Guardaremos. Y el primer capítulo habrá sido completado. Con éxito. Vamos para allá. Vamos a ver qué sale aquí. Un clasco. Genial. Estamos nivel 10, eh. Ojo. O sea, nivel 10 creo que es de Poliwack. No sé qué nivel evoluciona. Creo que al 16 puede ser. Es que es un poco especial. Es un Pokémon de estos raros. Creo que sí evoluciona al 16, por lo menos. Bueno, que diría. Vamos a curarnos. Vale. Habría que subir... Es que Lota tampoco es un mal Pokémon. De hecho, dejadme que vea que evoluciona. Que creo, creo, eh. Diría Wikidex. Diría que evoluciona a Politoed. No, calla, calla, calla. Gilipollas. Es que eso es... De hecho, ese es el Poliwack. Con roca del rey o algo así. Vale. Lota. De hecho, es un buen Pokémon. Lo que no me gusta es la forma que le dieron. No sé por qué coño le... Le tuvieron que coger una forma tan pobre al... A mí me parece muy pobre. Como parece un de Poliwack, ¿sabes? Vale, al hombre. Vale, el hombre. El hombre es un buen Pokémon. Me parece bastante bueno, la verdad. O sea, tiene unas buenas estadísticas. Tampoco es algo P. Pero me parece guay. Que evoluciona a Ludicolor. Correcto. Evoluciona a Ludicolor. Sí. No está mal. No está mal. No me voy a quejar, eh. No está mal. Solo que empezar con dos aguas... Uh, qué crimen. Es que es muy crimen, tío. Muy crimen. Porque si me encuentro, por ejemplo... Es que ahora que lo pienso. Un fuego no me hace nada, ¿no? Un tierra, roca tampoco. Un volador solo al... Al Lotat. De hecho, voy a poner en primera posición a Dany. Vale. Luego... Ah, sí, por cierto. Primer Pokémon de la ruta. Ruta 30. Vamos a ver qué nos sale, chicos. Primer Pokémon de la ruta. Bueno, mira. Si no sale en Pokémon, se pone nada. Vale, aquí entrenadores, ¿no? Así. Primer Pokémon de la ruta, chicos. Y es. Ni más. Ni menos. Bueno, mira. Me lo voy a quedar. Impresionar. Ok. Voy a cambiar de Pokémon porque no quiero que muera. Viste, es Dan Sal. Vale. Hacemos así. Bolsa. Pokeball. Capturamos. Vamos allá. Y ya tengo el nombre escogido para este. La verdad es que me ha costado porque... El que he elegido ha sido The Legend of Wolf. Que es... Alguien que comentó un vídeo. ¿Qué ocurre? No puedo ponerlo ni Wolf porque... Bueno, va. Wolf sí, es macho, ¿no? Venga, va. Wolf sí. Wolf sí, va. Lo llamaré Wolf. Vale. Oye, no me desagradan los nombres que le habéis podido dar, ¿eh? Vale. Vamos a curarlo porque no me fío un pelo. Es que un Caterpie es como muy clásico, ¿no? Empezar con un Caterpie. O sea, que con Poli, Guat y Lotad no. Nada clásico. Vale. Tenemos un bicho, un planta y un... Bueno, o sea, dos aguas y un planta que sí. Mismo por igual. Bueno, no está mal. No me parece mala opción. Vale. Venimos por aquí abajo. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a intentar... No sé, combatir con algún entrenador, ¿no? Vale. Venimos por aquí. Ahí está. Por lo menos el primer entrenador. Voy a poner a Lotad. Voy a poner a Lotad para que gane un poco de estadísticas. ¿Vale? Así que estoy buscando más Pokémon. Perdí. Espera, pareces débil. Venga, luchemos. Pues muy bien, vamos a luchar. Alguien que evidentemente no puede contra mí. Es un niñato que me va a sacar. A ver, atención, ¿eh? Un Kirlia. ¿Es terrativo psíquico? ¿Puede ser? Puede ser. Está a nivel 4. Ojo, ojo. Vale, genial. Vamos a cambiar a Mr. Satan porque... What the fuck. Sí que sí que es tipo psíquico, sí. Vale. Tiene confusión y gruido a nivel 4. No veas con la Kirlia, golega. Con él, Kirlia. Hacemos un burbuja. Sí. Perfecto. Buah, y lo machacamos. Ojo a la confusión, ¿eh? Es que es un ataque que... Uf, que puede ser... Uf, uf. Esos golpes críticos no me gustan, ¿eh? Vale. Perfecto. Buah, sí que era... Sí que era experiencia, ¿no? Es que era un Kirlia, tío. O sea, what the fuck is this? ¿Cómo empezamos, no? ¿Me das tu número de teléfono? Venga, va, que te llamaré para luchar un WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, ¿eh? Se me va a hacer tarde, tíos. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Vamos a curarnos. Lo dejaré ahí abajo. Y espero poder subir más o menos a nivel 7. Lo Taticaterpie fuera de cámara, ¿vale? Como ya veis, con el tabulador, fijaos. Vas ultra rápido haciendo los combates, ¿vale? O sea, que no es algo que... Que digáis, oh, se te va a morir fuera de combate o no sé qué o tal. No, soy totalmente legal, ¿eh? ¿Vale? Soy totalmente legal. Lo que pasa es que se me muera leveando. A ver. No sé. Seré legal. Si se me muere leveando, os juro que lo mato. Pero vaya. Muchos diréis, ¿qué dices, tío? No lo mate, no sé qué. Vale. Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, chicos. Bienvenidos a Pokémon Soul Silver Random Lock. Espero, espero de verdad que os guste la serie. Y espero que os guste como comento. Soy un poco diferente. Yo gameplayando, ¿no? No me acaba de dar bien. Prefiero dar mi opinión. Soy como más serio. No sé. En fin. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que os vaya todo muy bien. Hasta luego. ¡Hombre! Se has llegado hasta aquí. Quiere decir que más o menos te ha molado el vídeo o eso. Que le has dado directamente al final. Entonces es que eres un poco raro. En fin. Si eso, ¿por qué no le das al click ahí al random y ves otro vídeo? No sé. A lo mejor te mola. Y ya sabes. No te olvides. Suscríbete. Y... En serio. Que soy lo mejor, tío. Cuál con los videojuegos. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.